en este vídeo vamos a ver cómo navegar por el lienzo general podemos movernos por el lienzo pulsando la barra espaciadora aparece esta manita y ahora puedo desplazarme por el lienzo otra manera de hacer esto sería con el botón derecho del ratón pulso y tenemos el mismo resultado para ampliar el arbor y que encaje en la ventana puedo pulsar la tecla F si quisiera volver al tamaño original al 100% utilizaría comando 0 o control 0 si estoy en windows también puedo hacer zoom pulsando la tecla más y reducir el zoom pulsando la tecla menos otra manera de hacer zoom sería utilizar la rueda del ratón junto a comando si estás en mac o control si estás en windows por último si tenemos un trackpad podemos utilizar el gesto de pellizcar el pinch para alejarnos o acercarnos estas opciones están también disponibles en la parte superior donde se indica el porcentaje de zoom y podemos acceder a ellas a través de este menú en el caso del atajo F el de ampliar hasta encajar funciona de manera diferente si tenemos algo seleccionado o no como antes no teníamos nada seleccionado me amplía todo el arbor pero si por ejemplo selecciono el personaje al pulsar F lo que encajará es el personaje